Nuestros viejos, después de los 70 años, tienen la posibilidad de no presentar. Es un derecho votar, pero no la obligación de tener que ir. Y el que tiene ya hecho carne ese derecho, conquistado con mucha bronca a veces porque se fue cercenado, porque fue privado del mismo, yo conozco a muchos que en la libreta no les falta un solo sello. Han ido todos los días a votar a donde tuvieron que ir porque lo sentían de esa manera. Acá volvemos a lo mismo, nadie le está obligando a nadie, pero decimos, perdón por la autorreferencia, pero el ejemplo me parece que sirve. Mi viejo fue mayor de edad a los 22, yo fui mayor de edad a los 21 y mi hijo mayor de edad a los 19. Entonces si se animaron a correr 3 años, la mayoría de edad, y dejarlos manejar su propio patrimonio, no van a estar capacitados los 16 para pensar si es que tienen que elegir por tal o cual candidato para que le garantice el cuidado de lo que son sus propios beneficios. Es muy simple eso, que es temor a la juventud, porque se supone que no están formados, porque se supone que el gobierno los va a llevar adelante. Acá ni lleva adelante a nadie, nadie tiene la vaca atada. Va a haber que estructurar un discurso para ese universo, que hoy no lo contempla nadie, hablar con claridad y comportarse en consecuencia. Y si este universo lo comprende de esa manera, acompañar a unos o a otros conforme lo mejor lo vea. Entonces no le tengamos miedo a eso. Anoche hablé con el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está abocado a las audiencias públicas por la reforma del Código Civil, y él me dijo que la semana que viene está convocando a reunión de comisión y comenzaremos el debate. La idea nuestra es que lo podamos discutir y que podamos hablar con mucho criterio, algo que ya en varios lugares del mundo está teniendo funcionamiento, lo tienen algunos distritos alemanes, algunos distritos ingleses, lo tiene Austria, algún cantón suizo, lo tiene Brasil, se está estudiando en Uruguay y Chile, estamos viendo, y además porque le tienen miedo a ser precursores en estas cosas.